Muchachos, miren la camiseta que me acaba de llegar, es que de verdad es hermosa. Del Fútbol Club Barcelona. Y esta camiseta la puedes encontrar Raw Football. La mejor página de réplica camisetas del mercado, en donde hacen envíos a todo el mundo y puedes encontrar un montón de camisetas al mejor precio. Y además, si utilizas mi código de descuento LUCAS, tendrás un 8% de descuento. Muchas gracias Raw Football por patrocinar este video. Mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, en instante, acaba de terminar el partido. Colo Colo es el actual campeón de la Copa Chile. Le ha ganado Colo Colo por 3 a 1 a Magallanes y se ha consagrado campeón. Un Colo Colo, la verdad, que mereció ganar este partido. Incluso lo podía haber ganado por más. También podía haberlo empatado Magallanes porque fue un partido, la verdad, bastante malo de ambas defensas. La defensa de Colo Colo tuvo errores por momentos porque, bueno, estábamos con una dupla central que no está acostumbrada a jugar Emiliano Amor, la verdad, es Dios. Es Dios, aunque, bueno, tuvo uno que te rompe. Sabemos que Emiliano Amor no viene jugando hace un montón de tiempo. Pero, bueno, el día de hoy marcó un gol. Bien, Emiliano Amor. Emiliano Amor, con una buena pretemporada, sinceramente, podemos tener al mejor central del fútbol chileno por lejos. Por lejos. Pero, bueno, también, hablando de las defensas, la defensa de Magallanes, la verdad, en este partido, en un cumple. En un cumple, compañero, Colo Colo apeuchó muy bien los errores defensivos de Magallanes. Magallanes, la verdad, defensivamente estuvo bastante mal. Le dejó muchos espacios a Colo Colo. Por un momento, de hecho, de ahí vienen los goles de Colo Colo, por los espacios que deja Magallanes en defensa. Ahí viene el primer gol de Emiliano Amor. Y lo demás, weón, pero bueno. A ver, espérame, voy a limpiar un poquito, hermano. Que, ay. Vamos, nomás. Grande Colo Colo. Vamos a empezar, primero que todo, con la cronología del partido. Le voy a bajar a esto, hermano, porque la emoción es muy grande. Ya. Vamos a empezar primero, mi gente, con la cronología del partido. La verdad, el partido empieza, la verdad, bastante detenido. Porque, si no me equivoco, si me pueden decir los cabros del chat, hubo un problema con el árbitro. Si no me equivoco, hubo una lesión del árbitro. Y eso paró el partido por muchos minutos. Pero bueno, después cuando se reanuda el partido, viene esa jugada. La de Larry Bay con Ramiro González. Y ahí termina chocando Opaso. La verdad, en esa jugada, para los que se preguntan. Mi opinión, ¿era penal o no? Para mí, claramente, fue penal. Las cosas como son. La verdad, Emiliano, me lo iba a decir. Ramiro González, la verdad, con este partido quedó demostrado que es un defensa, la verdad. Que no está a la altura de Colo Colo, las cosas como son. Porque sí, te puedes mandar una cagada, hermano. Está bien, pero todos los partidos, la verdad. Y también el penal que hizo es de ser un jugador poco inteligente. Es de ser un jugador, la verdad, verde, hermano. O sea, si vas a cabecear, si vas a intentar ganar un balón, no vas con el codo así, hermano. No vas así, hermano. Vas así y a lo más le metes el cuerpo. Pero no vas con el codo a su cabeza, weón. Pero bueno. Termina ocurriendo esa jugada. Vayan siguiéndome a los que no me siguen cabros, todos los que estén viendo el directo y no me sigan. Péguenle al follow que es completamente gratis. Pero bueno, continúo. Después de esa jugada, el árbitro va al bar y se termina confirmando el penal para Magallanes. Yo ahí me quería morir. Veía todo negro. Veía que en la Copa Chile se nos iba. La Copa, por más de que sea un título que no va a entregar premio monetario o todo lo que quieras, es una Copa al final de todo. O sea, yo como lo colino quiero ganar todo. Quiero ganar la Copa Chile, el campeonato, la Libertadores, todo. Hasta la Copa Coca-Cola quiero ganar. O sea, todo quiero ganar, hermano. Pero bueno, vea lo que están haciendo. Están levantando. Ah, bueno. Bueno. Que me he vivido el tema. A pesar de que sea una Copa que no entrega premio monetario, la quiero ganar, hermano. Además, la Copa Chile es una Copa hermosa, weón. La quiero ganar, hermano. Y por suerte se ganó. Y se ganó bien. Empezó el partido con ese penal y el gol de Magallanes, el gol de Larry Bay. Que la verdad fue penal, las cosas como son, como les dije. Fue penal. Pero bueno, yo ahí me quería morir. Veía todo negro. Pero bueno, gracias a Dios, Colo-Colo encontró el empate bastante luego. Trae ese gol de Emiliano Moore. Si no me equivoco, pasa en profundidad. Ahí para Bimber. Bimber que gana bien la banda. Saca el centro. No sé qué hace Damian Pizarro, pero la termina recibiendo Emiliano Moore completamente solo. Y marca el empate. ¡Ay, Quintero! Lo he mojado entero, weón. Mirad de Quintero, weón. Mirad de Quintero, hermano. Lo quiero un montón. Por más de que no quiero que sigan Colo-Colo las cosas como son. Porque para mí su ciclo ya está cumplido. Se le queda un montón al profe Quintero. Se le queda un montón. Pero bueno, que me debió el tema. Estoy feliz, hermano. Estoy feliz, hermano. Bien, bien, bien. Pero bueno, de ahí viene el gol de Colo-Colo. El empate, la verdad. Magallanes en defensa se vio bastante débil. Que lo he mostrado en este partido. ¿Por qué Magallanes es un equipo descendido? ¿Por qué Magallanes pagó caro quizás el descenso de este año? Y me queda reflejado en este partido por los errores graves que tiene defensivamente. La defensa de Magallanes en todo el partido estuvo en un cumpleaños. Pero todo el partido, eh. Te estoy diciendo que todos los goles de Colo-Colo vienen de una cagada defensivamente de Magallanes. De no estar atento en la marca, dejar a un jugador completamente libre. O sea, todos los goles de Colo-Colo vinieron así. Por esos errores de Magallanes. Pero bueno. Después llega el empate de Colo-Colo. Y después, ahí Colo-Colo tiene el dominio de la pelota. Agarra un poquito más de confianza. El partido del bicho Pizarro, la verdad, fue de lo mejor, hermano. Le ganó el medio campo completo a Magallanes. Congeló a Alfred Canales. De verdad, lo del bicho Pizarro es Dios. Es puto sexo lo del bicho Pizarro. Es impresionante. Sin ningún tipo de duda, el mejor jugador sub-21 del fútbol chileno. Pero por lejos, por lejos. Y si el bicho Pizarro sigue jugando así, le queda poco tiempo en Colo-Colo. Las cosas como son. Pero bueno. Colo-Colo se termina quedando con la pelota. Pero atacando sin gran peligro. La verdad, Colo-Colo ganaba la pelota, viene a la mitad de la cancha. Pero ofensivamente, le estaba costando dar un pase en profundidad. Damián Pizarro, los dos centrales de Magallanes, no lo dejaron hacer absolutamente nada. Pero dejaron a los otros hacer todo. Pero a Damián Pizarro, la verdad, lo congelaron bastante en este partido. Las cosas como son. Damián Pizarro estuvo prácticamente desaparecido en el partido. Si ustedes me dicen que Damián Pizarro no jugó. Yo estoy de acuerdo, hermano. Pero bueno. La verdad, Colo-Colo, por ahí por los 20, media hora, tuvo la pelota. Pero no tuvo grandes ocasiones. Tuvo un par de Magallanes, pero no tan claras. Pero bueno. De ahí después, en el minuto, si no me equivoco, 35-36, viene ese gol de Edith Wimberg que le rebota a un gol de Magallanes. Y termina Colo-Colo marcando el 2-1 y ya teniendo un poquito más de tranquilidad. Y así terminaba el primer tiempo. Colo-Colo ganando 2-1. El segundo tiempo empezaba con una ocasión de Colo-Colo. Pablo Parra que no pasó mucho más. Magallanes tuvo una que otra jugada peligrosa que podía haber hecho algo más. Pero no se terminó encontrando con el gol. Después viene ese gol del bicho Pizarro. Óscar lo pasó, la verdad, pasando bastante bien al ataque. De verdad, la clave de este partido, la clave para que Colo-Colo ganara este partido, fue el gran rendimiento que tuvieron los laterales ofensivamente. Los laterales ofensivamente dejaron loco a Magallanes, los punteros, sea Palacio o sea Parra. Le dejaron libre toda la banda a los laterales y Wimberg con Opasso podían pasar bastante fácil. Y eso le generaba mucho peligro a Magallanes. Y como Magallanes no marca a nadie, era cosa de que Opasso o Wimberg lanzaron un centro y un hueón recibía libre para rematar. Y que en este caso, en el tercer gol de Colo-Colo, pasa completamente solo. Óscar lo paso, saca el centro y está completamente solo. Bicho Pizarro para rematar y marcar el tercer gol que casi liquida prácticamente el partido. Pero bueno, después por momentos Magallanes se quedó con la pelota porque es lógico, estamos en una final, Colo-Colo está ganando por 3-1. Claramente el que después va a tener el dominio es Magallanes porque necesita así o sí marcar dos goles para meterse en el partido, para poder empatarlo y para, yo qué sé, mandarlo por unos penales. Pero bueno, Magallanes tuvo la pelota, tuvo ocasiones claras, la verdad. Los minutos finales a la defensa, a Ramiro González junto con Maximiliano Falcón. Emiliano Amor lo encontró, la verdad, bastante como flojito, hermano. Se les notaba físicamente un poco desgastado. Pero bueno, es normal porque es una dupla defensa que, la verdad, no jugó casi nada a este año. Así que era normal que pudieran ocurrir estas cosas. Pero bueno, también algo que decir. Para mí, Eric Bimber ha subido mucho el rendimiento, las cosas como son. Pero poco se habla de que defensivamente, la verdad, Eric Bimber... Esto es lo que me pasa con Eric Bimber. Defensivamente es un lateral que me deja muchas carencias, Juan. Para mí, Eric Bimber es mucho mejor ofensivamente que defensivamente. Y yo lo que primero necesito de un lateral es que defienda. Y Eric Bimber no me garantiza mucho de eso. Le pasaron mucho por la espalda. Y por la espalda de Bimber, Magallanes podía haber conseguido un gol del descuento. Pero bueno, la razón por la que Magallanes no consiguió el gol del descuento es por el espectacular partido que también se mandó el señor Brian Cortés. El partido de Brian Cortés es una locura. El que dude que Brian Cortés es el mejor arquero del fútbol chileno, o es un termo, o es fútbol con la espalda. Porque si no, no se entiende, hermano. El partido de Brian Cortés es una locura, viejo. Lo que sacó el día de hoy por momentos es impresionante, güey. Tremendo Brian Cortés, mi arquero titular de la selección sin ningún tipo de duda. Grande el indio, grande Brian Cortés. No sé qué opinan ustedes los cabros del chat. Pero bueno, grande Colo Colo mierda. Y ya están teniendo la copa. ¡Qué hermosa copa, güeyón! ¡Qué hermosa copa, hermano! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermosa copa, güeyón! Bueno, bueno. Para ir ya como finalizando con este análisis o... ¿Cómo se llama esto? Llora. ¡Me emociona, hermano! ¡Me emociona, perrito! Para ir ya finalizando con este análisis o opinión o como le quieran llamar en caliente. Vamos a dar una especie de nota. Vamos a hacer un uno por uno de cada jugador de Colo Colo. La verdad, voy a buscar aquí la formación para ver mejor la weá. Así que bueno. La alineación. Aquí está. El partido de Brian Cortés, una locura. Del 1 al 10, un 100, hermano. ¡Una locura! El partido de Brian Cortés. De la línea de 4, el partido de Eric Bimber, ofensivamente bastante bien. Pasando línea de fondo, sacando centros, siendo determinante. Pero defensivamente dejando bastantes dudas, la verdad. Le pasaron bastante por la espalda. Y esas son las cosas que no me gusta de Eric Bimber. El partido de Oscar Opaso se adueñó de la banda derecha. Defensivamente tampoco tuvo mucho peligro Oscar Opaso. Durmió a Zapata Oscar Opaso. Las cosas como son. Así que bien los laterales de lo mejorcito del partido. La dupla central. González con Amor. Amor, la verdad, es un grandísimo central. Se le ve, eso sí, con alguna que otra complicación. Porque se le ve falta de ritmo y se le ve bajo físicamente. Pero aún así sigue siendo uno de los mejores centrales. Y con una buena pretemporada. Y si lo ponen a tono físicamente a Emiliano Mor. Y con una buena pretemporada. Sin ningún tipo de duda tenemos al mejor defensa del fútbol chileno por lejos. El partido de Ramiro González, la verdad. Malito. Se le ve bastante inseguro. Falto de confianza. Es un jugador verde. Es un jugador que la verdad para mí el año que viene no debe estar en los planes de Colo Colo. El partido del medio campo. El partido de este ámpagos. ¿Ves? Bien. Sí. No me disgustó el partido de este ámpagos. El partido del bicho pizarro. El partido del bicho pizarro. Sexo puro. El partido de Leo Gil, la verdad. No me pareció malo. Pero sigue siendo impreciso por momentos. Pero la verdad se ve que Leo Gil es un jugador que te puede marcar la diferencia. Puede agarrar uno que otro pase. Pero sigue siendo determinante en el ataque de Colo Colo. El partido de Pablo Parra. No me sigue convenciendo Pablo Parra. Porque la toma de decisiones no me convence. Siento que hace las cosas bien. Pero a la hora del último pase. O de rematar. La termina cagando. Eso es lo que me pasa con Parra, güey. El partido de Palacio, la verdad. Tampoco fue malo. Una locura tampoco, me parece. Se ve un bajo rendimiento de Carlos Palacio. Desde que tuvo esa como... Lesión, si se podría decir, contra la U. Desde ahí, para mí, Carlos Palacio no ha sido el mismo peón. Ha sido un jugador diferencial. Tuvo un palo, güey. Podía haber marcado perfectamente un gol. Así que bueno, por más de que Carlos Palacio tenga un mal partido. Sigue siendo un jugador muy clave. Un jugador muy... El diferente que tenemos en el equipo. Que en cualquier momento puede marcar la diferencia. Diferencia. Y el partido de Damián Pizarro, la verdad. Muy poco participativo. No se vio a Damián Pizarro. Y bueno, ¿y qué más puedo decir de los que ingresaron? Bueno, es que la mayoría ingresaron en los minutos finales. César Fuente, Marco Bolao, Boussat, Venega y Hernández. No los puedo analizar mucho porque ingresaron en los últimos 10 minutos. Pero bueno. Mi gente de YouTube, yo me voy despidiendo. Voy a ver cómo los jugadores levantan la copa. Espero que les haya encantado este video. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Déjenle a la campanita, a la que se su like. Síganme en todas mis redes sociales. Gracias Colo-Colo. Somos los campeones de Copa China. Y esperemos que en 2024 Colo-Colo lo gane todo. Así que bueno mi gente. Nos vemos nomás. Aguante Colo-Colo con Chutumane. Chau, chau.